Hola, super bienvenido a un nuevo video. En los últimos videos he tenido preguntas que tienden a tristecerme un poquito, porque muchas personas me dicen que no encuentran sentido a sus vidas, que están en una monotonía que ellos mismos han creado y que se sienten, como yo llamo, un zombie viviente, sin entusiasmo ninguno. ¿Te has sentido así alguna vez? Me gustaría que nos dejaras aquí en los comentarios si te has sentido identificada, identificada con estas palabras, pero más allá de hacerte sentir mal, quiero que escuches con atención. Cuando decidimos encarnar y vivir la experiencia humana, venimos acompañados de dones y talentos a nuestro alcance, para que podamos vivir la vida de nuestros sueños. Tengo total certeza de que muchas veces has sentido una alegría inmensa y un agradecimiento que parece que sale de ti al haber hecho algo de una manera amorosa, has resuelto alguna dificultad o has ayudado a alguien a resolver algún dilema en su vida y que, por si fuera poco, se te dio de una manera fácil y sencilla. Esto sucede porque estás llevando a cabo la actividad para la que has sido dotado. Recuerda esto, en nuestra vida, o amamos lo que hacemos o le ponemos amor a lo que hacemos. No requieres vivir una vida de sacrificio y de limitantes para sentir que estás siendo alguien en la vida. Es importante dejar de vivir como si fueras una hoja que se la lleva el viento, como la plumita de Forrest Gump. Resignados por aquello que te tocó vivir y que empieces de una vez por todas a reconocer como ese ser poderoso, viviendo la vida que realmente quieres vivir. Recuerda, si esto ha movido algo en ti, suscribirte, darle like para que seamos muchos más los que vivamos en un índice y seamos capaces, desde nuestros dones y talentos, poder aportar a la evolución del planeta. Nos vemos en un próximo vídeo. Te amo, te veo, te honro. Namasté.